El tweet Si va a Twitter Vale Directo Vale Twitch.tv Barra Serkeri Barra baja Twitch Otra vez Pokémon Red Va a buscar Zubat Seguro que hay algún Gid Algún Gid En alguna cueva Sí Correcto Vale Tuitear Y ya está Buenas Toby Es que he realizado A ver Que tal Eso no vale Estoy poniendo la Estoy poniendo el tweet A ver Vale Pues ya está puesto Voy a sacar El chat A elemento Emergente Para veros Por aquí Cierro ya Twitter Sí Que si no Luego va mal Cierro esto Bueno Che Gracias por la Por la Por la Raid Bueno El hosteo Que ya no sé hablar Cierro también Esto por si acaso Se me Bugea Déjame De lato Y Toby Gracias por Por el hosteo Vale Pues Creo que nos hemos Quedado En el anterior episodio Fue un poco de transición Y hoy seguramente se ha parecido Creo que En el anterior Hicimos la cueva Diglett Y todo esa parte Y los entrenadores De esa ruta Y hoy nos tocará Hacer los entrenadores De esta ruta De aquí Y seguramente El El túnel roca ¿Era? ¿Se llamaba? Creo que sí Esta era la de Ese túnel oscuro Sí Creo que es el Mierda Creo que es el túnel roca MT30 No sé lo que es Uh Alguien está envenenado Alonso Creo que Alonso va a morir Bueno Raúl Túnel roca Vale Creo que Alonso va a morir ¡Ja ja! ¡Qué bien! Me estaba aburriendo ¿Qué hacías aquí parado? En medio de No sé Si yo voy a Montañero Los montañeros En ningún juego Destacan por su Ay macho Cada vez que lo veo Es que está como Desproporcionado Mira el Mira el brazo Que tiene para la cabeza Cómo está El otro está como Tiene como tumores Gary ¿Estás de acuerdo con Con Fola? ¿Qué hiciste Barry? A ver Lo que dije Por Hostia Encima no tengo M Por Lore Prefiero el de cuarta Pero Por Corazoncito Sí pues a lo mejor El que muele Pero por Corazoncito Prefiero el de Voy a sacar a pan Prefiero el de Segunda O sea No me Importaría ver un Let's Go De Segunda Aunque sea un poco Un poco Nerfeado ¿No? Como fue el de El de Canto Pero vamos Yo Los Let's Go A pesar de ser unos juegos Super cutres Los disfruté bastante Fue una experiencia muy chill Y entiendo que yo no soy el target En principio De esos Let's Go Así que Hostia Madre mía Pan como empieza Buenas Luis Así que nada Por cierto Os tengo que ir comentando Esta Semana Si quieres una Segunda Es básicamente Es básicamente Lo que he dicho No te engañes Lo que he dicho A ver Esta semana Vamos a estar con Pokémon Rojo ¿Vale? Eso Lo mismo de la Semana pasada A lo mejor El viernes Y el sábado Hacemos charleta Si fuera por corazón Preferiría Pokémon Let's Go Full 1.5 Y remaster No Otro de canto No hace falta Y Y luego el lunes Vamos a empezar Ya que estáis poquitos Aquí Os lo voy diciendo No te detengas Sigue Oh wow Señor Yo no Oh wow No sabía que te molaba eso Espera Ah vale No tengo más Pokémon Debe ser muy valiente Para desafiarme Bueno Alonso va a morir Lo que iba diciendo Eh ¿Qué iba diciendo? Ruder no decía Celeste Túnel roca Sí Túnel roca ¿Qué? ¿Quién anda por ahí Con esos Pokémon Con tan buen aspecto? Pues no sé El señor ese Quería que siguiese Pero A ver Que me desvío Me he que pantalones cortos Eso La semana que viene El lunes Se va a hacer Un Ay el Rowling Que feo Se va a hacer un Se va Se va a hacer Como una semana Seguramente Bueno Tampoco hasta que punto Debería deciros Bueno Se van a hacer cosas ¿Vale? Y voy a participar En esas cosas Y van a ser Pues que eso Cosas Especiales Entre comillas Bueno es Maruenda Otro de canto No hace falta Bien Si como que no Llevamos dos meses Sin canto Y Entonces eso Voy a participar Y evidentemente Como Vamos a intentar Que sea algo más De interacción Y demás Voy a hacer Bueno Pues lo que ya os había dicho Otras veces de Undertale El tema de recuperar Lo de Por demás Es un server de Minecraft Pues lo pensé Pensé que Una de las opciones Que he barajado Ha sido lo del server de Minecraft Pero luego pensé Que Como va a ser algo Pues benéfico ¿Vale? Pero En este momento Como va a ser algo benéfico En principio Si sale Si se hace Pues lo suyo Sería que Cuanta más gente haya Mejor Entonces He pensado Que la mejor opción Para eso Hola Didelphys Esto se acabó Es que Recupere Lo que os dije Sigue caminando Vale Recupere Recupere Lo que os dije Madre mía Es que Cuantos entrenadores Que en primera generación Se pasaron un huevo Madrugo todos los días Para cuidar a mis Pokémon Del tipo Capullo Porque ha dicho Capullo Y me ha mirado a mi Por fin confiesa Que soy Poketuber No Entonces Eso Voy a recuperar El tema De la serie Bueno La serie Los directos Que intenté hacer En Youtube De Undertale Con Mira Beedrill mola Tampoco es muy diferente ¿No? Los directos De Undertale En los que Twitter Elige Lo que se va haciendo Con cada uno ¿Te has perdido algo? No Peleas Y un montañero Salido Y el tipo Capullo Y Son tonoromales Tío Y entonces Pues Estaba pensando Que además Para meter un poco Más de interacción Y para recargar Algo más de dinero Que evidentemente No me lo voy a quedar yo Va a ser todo Es que tampoco Quiero decir No me lo voy a quedar yo El dinero Vale Resumen Entonces he decidido Que a pesar de que Creo que en el último Directo os dije Que no iba a hacer nada Streamloots Porque no veía Cada bicho Es un capullo Porque no Lo veía que pegase Con el tipo de directos Que hago yo Y demás Creo que con el De Undertale Si podrían pegar Cosas de cartas Y además Eso serviría Para recaudar dinero Entonces quería Preguntaros Dado que supongo Que la mayoría De los que vais a estar La semana que viene Sois los que estáis Por aquí ya Del chat Quería preguntaros Que tipo de cartas ¿Qué tipo de cartas Os molaría ver? O sea por ejemplo Yo he pensado Pues eso Si es de elegir Quien muere Quien no En plan elegís Vamos eligiendo la ruta Pues que hay una carta Que sea Que el siguiente enemigo Que sale Muere Y otra carta Que sea Que el siguiente enemigo Que sale Se le perdona Y así se podrían Indulso contrarrestar Entre ellas Otra que puede ser Eso Lo mismo Pero con bosses En plan El próximo boss Muere O el próximo boss Se le perdona Y se pueden contrarrestar Entre ellas Otra Buenas Bicho Bicho Coyote Bien Estoy bien No entiendo De ejecutarlo El dinero conseguido Es para Jerry Ojalá fuese para Jerry Te vas a convertir En lo que juraste Destruir Si Pero es por una buena causa Y además Creo que eso Que pega Anula el efecto Si si O sea esa es la idea En plan Si alguien usa Una carta de El siguiente enemigo Bueno Voy a seguir El siguiente enemigo Muere Que alguien si quiere Puede salir de No 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 El siguiente enemigo Se le perdona Y luego a lo mejor Alguien dice No 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 El siguiente enemigo Muere Y luego dice No 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 El si Así Y luego está preguntando Por Twitter Si sabes que te vamos A hacer pelear Con el huesudo No creo Una Va a salir una neutral Fijo Porque entre Los que se perdonen Los que se maten Tal Eras el elegido A ver Es por una buena causa O sea el dinero No va a ser para mi Y además eso Creo que puede quedar bien Y que puede quedar muy dinámico Y si el último enemigo Es matar a Sans En principio No va a salir una genocida Ni una Padifista Es imposible Así que ¿Qué? ¿Qué gran pérdida de tiempo? Eso digo yo ¿Pokemon capullo? A ver A ver Que si no no veo las Ori y Bigu Gracias por el follow Te voy a topar en la mesa redonda De Pokémon Gracias ¿Cómo estás? Si Lory Gracias Hola Sesmar Entonces eso Quería Tengo que recoger algo Que no sea bichos Para ser Sí Entonces quería preguntaros Que ¿Qué os molaría ver? O ¿Qué ideas Os pueden parecer guays Para cartas? Esa Unas podían ser esas Las de Buenas Fran Matar o perdonar A un boss O a un enemigo Yo que sé Por ejemplo Dijisteis Me dijeron por Twitter Otra que fuese Pues yo que sé Una de Sans Que sea leer un chiste No en plan ¿Sale? Y tengo que leer un chiste Malo Evidentemente Otra que he pensado Puede ser Mystery Man Y es que Para el siguiente Episodio Tengo que traerá Un invitado misterioso ¿No? El Mystery Man Otro puede ser Imposible que sea Una genocida Sans Are you sure about that? Buenas, Gary Hasta luego Me quedaría Pero estoy viendo esto Desde YouTube Y no quiero spoilers Te limpio las polias De los comentarios No te preocupes Nada Diddle Mucho ánimo Si queréis Subos los capítulos Un poco más rápido Para los que estáis viendo En YouTube ¿De qué hablas? Vale, a ver Que estáis entrando ahora Supo que habréis Entrado gente nueva Bueno, no sé No sé cuántos somos A ver, repito Esta semana En principio El plan de directos Va a ser normal ¿Vale? Vamos a hacer Pokémon El viernes haremos charla Y seguramente el sábado también Y el domingo No sé Según me pete No va a haber mesa redonda Pero Lo que me pete Con que un tono enemigo No pueda recuperar vida Mira, esta también es buena Plan para putearme a mí Entonces A partir del lunes Va a haber algo especial ¿Vale? Que no quiero tampoco Deciros muchos detalles Porque yo que sé Por si se cancele No sé En principio Si sale Voy a hacer esto ¿Vale? Entonces Voy a recuperar La idea que ya os he comentado Que varias veces De hacer una run De Undertale Es que ya me lo hice En Youtube De que vosotros elegís Lo que ocurra cada vos Entonces He pensado Yo quiero que un rato Se ponga a leer Los diálogos cantando Necesitamos volverte A bailar el gif Ese de Delta Run Tortas Que tengan que hacer Una tarta Para el siguiente capítulo Y comerla Bueno Ese lo dejamos Entonces Para que sea todavía Más interactivo He pensado meter cartas Streamluts ¿Vale? Que sería eso Lo de comprar cofres Y demás Pero el dinero Evidentemente No va a ir para mí ¿Vale? Va a ser para Para esta Para esto que va a ser Benéfico Entonces Estaba preguntándoos Que como seguramente La mayoría de los que Estéis esa semana Vais a ser los que Estáis ahora mismo En el chat O vamos estos días Con Pokémon Sobre todo Entonces quiero preguntaros Que qué os molaría ver Entonces eso Algunas ideas que he tenido Es Que una carta sea De matar al siguiente Pokémon No El siguiente enemigo Que le aparezca en Undertale Y otra que sea De perdonar ¿No? Y que se vayan contrarrestando Entre ellas Otras que sean De un tier superior Lo mismo Pero con voces En plan El Se hace de la tarta Gritaré No ¿Dónde te sentaste? Gary El nombre de la carta Puede ser ese Si hago el de la tarta Otra que sea lo mismo Pero con voces ¿No? Y que haya como pique De no Ahora se muere Pues no Ahora lo perdonamos No Pues ahora se muere No se pueden comprar Las cartas Con los puntos del canal Porque me quedo pobre No En principio no Lo que A ver Tengo que pensar Cómo hacerlo Estaba pensando también Pues eso Cada suscripción Regalar un cofre Que haya una meta De puntos del canal Que sea regalar cofres Eso sí lo podríamos hacer En plan Que sean muchos En plan No sé Habría que ver cuántos Cuántos directos Cuántos puntos Se pueden sacar En un directo Y podría sacar En plan Yo que sé Mil puntos Y te regalo un cofre ¿Sabes? Algo así Alguien que esté Mucho tiempo Pues también Joder Que pueda participar Me esa ronda De Pokémon Gary Voy a compartir Mi opinión Sobre las teorías Del lore De Pokémon Que Game Freak No aclara Para que la gente Se quede Claro de que va la historia Tipo genérico Del directo De que hablas Te loco Jerry plays Eso otra puede ser Que venga Jerry A saludar En plan Cosillas Habrá algunas Pues habrá una Que sea en plan De Anoying Dog Se ha llevado tu carta Que no hagan nada Bienvenido al oscurito ¿Has pensado De los puntos? Sí, sí, sí Lo he pensado Lo he pensado Buenas Rafis 5.000 mínimo Mil puntos es poquito ¿De qué habla la gentuza? A ver Vale, repito Repito muy rápido Esta semana Streamings normales ¿Vale? Pokémon Y luego el viernes Y el sábado Charleta El domingo ya se verá Y luego a partir del lunes Se Yo soy 2.500 Y no soy sub Vale Yo llevo 3.000 Vale Entonces a lo mejor Vale Entonces 1.000 1.000 se sacan Sin tener suscripción Vale A ver Tranquilo Nazus Eso Entonces a partir del lunes Va a haber algo especial Que va a ser benéfico Y para ello Para tener más gente Y que pueda haber Más movimiento Más donaciones Supongo que sería el objetivo Aunque bueno No sé cómo irá eso Y demás Voy a recuperar Atenandrine Gracias por el follow Voy a recuperar El tema este De la serie de Undertale En la que la gente Vota en Twitter Que hacemos con los bosses ¿No? Si lo matamos Lo perdonamos Entonces Estaba pensando Que para que sea Bueno voy a ir curando Para que sea todavía Más entretenida Y más interactiva Y demás Meter cartas de Stream Loots Vale Y además el dinero ese Iría para donar O sea No haría falta Directamente donar Sino que además Si se comprasen cofres Ese dinero también Contaría como donado Vale Y Estaba preguntando Que como la mayoría De gente Que estará en esos directos Sois los que estáis por aquí Que que os molaría ver ¿Puede haber una carta Para que Gery Hable como Pokétuber? ¿Y qué hago en plan SINY? SINY No sé Buenas a Zenandrine Entonces Quería preguntaros eso Que que ideas Tenéis de cartas O que os molaría ver Me las podéis comentar por Twitter Vale No hace falta que lo digáis Ahora ya de ya Entonces eso Básicamente yo había pensado En cosas como En eso El siguiente enemigo Lo matas O una que sea Que contar este esa Y al revés Y viceversa Que sea el siguiente enemigo Lo perdonas Lo mismo con los bosses Otra puede ser Pues eso Una de Sans Y que me obliga a contar un chiste Otra puede ser Una de Jevil Que sea caos Y que tenga que jugar Con las manos giradas ¿Sabéis? En plan de al revés Otra puede ser Eso Que tenga que poner voces En los diálogos Durante X tiempo Otra puede ser Mystery Man Que es que tengo que traer Un invitado misterioso Para el próximo capítulo Mejor una que De Geri Habrá otra que no haga nada También Que es lo de Las cartas He llegado un poco tarde Jugas pero el chat Te dice hacia donde moverte A ver Pero la idea tampoco Es hacer un Twitch Plays ¿No? Sería Juega un poco más de chichilla Entonces Yo en principio juego Y el chat elegiría Bueno el chat no Una Una Poll Una Joder Una encuesta Elegiría el destino De los jefes Pero además Eso sería lo de las cartas Que repito Que el dinero de las cartas No es para mí Va a ser para donarlo O sea Al final miraré Cuántos cofres han comprado Y eso será lo que done También A mayores de las donaciones Evidentemente Una carta que te haga cargar El juego Al punto de guarda anterior Hostia Eso es una putada Yo espero cartas Ah Tú no ves Hostia Vale Esa podría ser Esa me gusta Vale Vale Esa idea me gusta En plan Que yo durante un rato No pueda ver la pantalla O sea El juego Solo pueda ver el chat Y voy haciendo las órdenes Que me decís En plan Durante 30 Hostia Esa me gusta Esa me gusta Esa me gusta Que cantes los diálogos Hasta que llegues Al siguiente voz Bueno A lo mejor es mucho tiempo Otra puede ser Pues yo que se Pues eso Matar También La misma de antes De matar y perdonar Pero con multiplicadores No se No se Es que eso Tengo que pensarlo Lo he pensado hoy Vale Se me ha ocurrido Me ha parecido buena idea Entonces primero Quiero preguntaros Que os parece Si os parece Que estaría guay Eso Para la gente Eso Otra carta que puede ser Regalar una suscripción Y puede ser a ti A quien tú quieras Si ya la tienes O sortearla En el chat Que eso también Creo que puede estar guay Otra que sea Pues descuentos Y también con los puntos del canal También me gustaría hacer cosas Entonces puede ser Que X puntos del canal Sea regalarte un cofre O X puntos del canal Sea descuento de cofres Durante un minuto Dos minutos ¿Sabéis? Tiene que haber una Que tengas que improvisar Una canción Con la canción de fondo Durante 30 segundos ¿Por qué vais a por las canciones? Otra carta puede ser Que no me pueda curar En el siguiente boss ¿Sabéis? En plan cosas así También puede ser Para putearme Una carta Para que tires Todos tus ítems ¿Tirarlos? A ver Había pensado en el tema De desequiparme cosas Pero sería meterlas En la caja No hombre No tirarlas Joder Si no Me anda mal ¿Qué has dicho? Tobic ¿Te has enterado De lo de las cartas? Todo esto es al principio Una carta En la que Jerry Este jugando Coronavirus Jerry como mucho Podría haber una carta En la que se pasas A saludar Jerry Una carta Que te vaya eliminando Un dedo Para tocar el teclado Ejemplo No puedes tocar el teclado Con el dedo índice Y así hasta que jodes Con los puños O los pies Hostia Esa está guay Encima esa molaría Porque si pongo En plan En cada una Un dedo Podrían Podrías juntaros Varios Para usarlas De golpe Y quitarme Toda una mano Hostia Eso estaría guay Veis Si tenéis Buenas ideas Yo quiero una Que Jerry juegue No Es que Jerry No me va a dejar Moverle las patas Se va a enfadar Conmigo Una idea Que en el siguiente combate De boss Solo te puedas mover Hacia arriba O hacia abajo O de derecha A izquierda Solamente O que en el combate De papyrus Que no pueda saltar Pero si no puedo saltar En el de papyrus Me muero O sea Tampoco es el plan O que combat Feb Esté constantemente Moviéndose Hacia los lados Una en la que juego Jerry Durante un turno Lo más operado En la suscripción De nivel máximo Hostia De nivel máximo No Porque la tengo que pagar Yo A ver Que no tengo Si tuviese mucho dinero No me importaba Pero Pero Yo regalar una de las De 5 euros Puedo hacerlo Eso si me veo Capacitado Económicamente Para hacerlo Pero regalar una De 30 o de 50 No se cuanto es la de máximo No Creo que la de nivel 2 Es de 20 Y la de nivel máximo Creo que son 50 Tirar objetos Será lo mejor X cambiar de poké No se ni que Lo de los puños y pies Suena fetiche A ver Tampoco se tendría Por que ver Supongo Que os lo imaginéis Y que se me vea Manquear Una carta en la que Gary mande un beso A la gente Bueno O usar las fechas De movimiento Solo con un dedo Eso En plan Una de limitarme De dos Me gusta Además eso Puedo dar pie A que tengáis Que interactuar Entre vosotros Para decir Hey Usamos ahora 3 de quitarle un dedo Una carta en la que Tengas que jugar Con Jerry encima A ver Jerry Como en principio Tampoco puedo contar Con ir a por él Todo el rato En principio Habrá alguna De que él salude Y venga y salude Y ya está ¿Sabéis? No Jerry tampoco Quiero meterle Al pobre Porque eso Encima Va a ser Directos Toda la semana Y sé que no voy a poder Estar con él Todo el rato Una que tengas Que jugar Con la pantalla Dada la vuelta Hostia Eso antes sabía hacerlo Que me acuerdo Que lo hacía en mi colegio Para tolear a gente Les giraba la pantalla Del ordenador Del colegio Pero ahora no sé Si sabía hacerlo Otra carta Que pueda ser Por ejemplo Si me lo miro Elegir el valor de fan ¿Sabéis? Y en plan Que haya una carta Que sea Puedes poner el valor de fan De Gaster Y pondría Recomendación Úsala Antes de Que aparezca Gaster Puedes poner El valor de fan De Clamgirl Y lo pongo ¿Sabéis? Cosas así Hacerla toda genocida Pero esa tendría Que ser la más cara No Puse en Twitter Una de cambiar de ruta Pero es que Esa como que Se pisa un montón Con las de Con las de Matar Y perdonar Y demás Entonces Creo que Quien usase esa carta Se te terminará enfadando Y eso Y los directos Van a ser una semana Entonces No me va a dar tiempo A hacer Tres runs ¿Sabéis? Me dará tiempo A hacer seguramente Porque mi idea Era hacer Pues tres runs Y delta run ¿No? Pero seguramente Me dé tiempo A hacer Una run Neutral Seguramente Y si eso Delta run En delta run Puede ser Que me quite No puedo usar A uno del equipo De los tres Mis bichos Lo del canal Toddy Fox Es una cuenta Fan Que lo ha dicho Imaginaba Beso a Jerry En la boca Mientras juegas No te gustan Los bichos Pokémon Pues Infectame Que fetiche Más raro Tiene este señor En la configuración De pantallas Facilito Estaría curioso Vale Bueno Se puede Se puede intentar Una carta En la que tengas Que saltar Al ritmo De la música Pero no puedo saltar Y jugar Y encima Al ritmo De la música Lo de la pantalla Mola Otra carta En la que Jerry Diga algo Vergonzoso También Una carta Que sea Por ejemplo Decir un tweet O sea Que me escribáis Un tweet Mientras no sea Nada ofensivo Y tal Me parece Me puede parecer gracioso Seguro que ponéis en plan Soy Poketuber Y tal Así que Bueno Pues es el peor Una de reiniciar El juego Lo dicho Es que tenemos Una semana Entonces cartas Muy bestias De tal No O sea De reiniciar Todo el juego Infectalo Entonces Cerilla Vete apuntando Las ideas Que Cerilla Me va a ayudar Con las cartas Y con las Jerry Coins Que están de camino Ya Para eso Para estos directos Vete apuntando Las ideas Que hemos ido diciendo Tú apúntalas Todas Y ya luego Bueno Todas que sean posibles Y ya luego Miramos ¿Por qué está Alonso El primero? Si está súper Ultra leveleado Va a sacar Rontas ¿Del Tarrun Es poquitín De más Le alcanzas A completar Si son 80 minutos De juego No más Bueno A ver Si vas viendo Todo Uy Justo lo saco Con tal peor Del Tarrun Son sus 2-3 horas Mínimo Y los directos Seguramente sean De una hora A lo mejor Un poquito más Porque eso Iré Iré mirando Una carta Que te haga Imitar a otro Youtuber Como Murcio Carimero Hostia Pero no sé Si se imitarles Bueno Mira Esa Ve diciendo Que he entrado Hace nada A ver Espera Que repaso Un poquito El chat A ver Que cosas Se han dicho Que se puedan usar Bueno No sé Repetidlas Que es que Si no Paramos mucho Esto Repetid alguna Que yo haya dicho Que me molaba La idea Si podéis Repetidlas En el chat Para que las Apunte Cerilla Una carta Donde te tengas Que colocar Un pañuelo En los ojos Durante un jefe Ah Una que dijeron Que molaba Era que no pudiese Ver el juego O sea Una carta En la que Durante X tiempo Tenga que hacer Las acciones Que me dice El chat Sabéis Que no pueda Ver Bueno Sigo Que pueda Ver lo que Pasa Pero que Tenga que Decir O sea Tenga que Hacer Tengo que Pulsar Lo que Me dice El chat O sea Es que Colocarme Un pañuelo En los ojos Para un jefe En Undertale Es que es la muerte Si o si Una carta En la que Gery Imite Foragor Por medio Una Una de Cambiar El idioma Del juego Bueno Ese se podría Mirar Ese se podría Mirar Una carta En la que Tengas que Llevar Algo en la cabeza Durante la pelea Vale O sea También se puede Mirar No sé Que tengo Bueno Tengo peluches Tengo la Máscara De Gaster Eh Una carta En la que Me tenga Que poner La máscara De Gaster Hostia Esa está Guay Esa está Guay Esa me gusta Además Pega Joder La tengo ahí La cabeza De Gaster Que la hice yo Para el cosplay Podríamos tirar De torturas Que nos hacemos Con mis amigos Como ir poniendo broches En la oreja Pinzas No hombre Tampoco me quiero Torturar Aparte Pensad que los directos Van a ser de una hora Entonces cosas Acumulativas O cosas que lleven Mucho tiempo Eh No va a dar lugar A ello Seguramente Que se cambie El idioma Del juego A ruso No sería más fácil Ver el directo resubido Para guardar Las ideas De las cartas Si hombre Pero si las apuntamos Ahora Y vosotros Básicamente Subir un poquito En el chat Copiar el mensaje Que pusiste Y pegarlo Reiniciar el juego Dicho que no Si no Reiniciar el juego No Porque llevaría Muchísimo tiempo Eso Esto parece En just chatting Y la verdad Prefiero eso Porque el juego De fondo Me distrae A ver Es que el capítulo De hoy Es de transición Realmente Va a ser Pegarse con entrenadores Y cruzar una Una cueva Enseña la máscara Mira Os la enseño Está un poco cascada Pero la hice yo Esta Entonces Una carta Puede ser Que me tenga que poner La máscara Sabéis Ay Ya no me entra Esto Bueno Da igual Es que no me quiero Tampoco Reventar el pelo Pero En principio Por aquí veo No mucho Pero veo Entonces una carta Puede ser Llevar durante X tiempo La máscara De gaster Una carta Una carta En la que tengas En la cara Pegado un papel Que dice Soy Pogetuber Vale Esa carta La veo también Esa carta La veo Una carta De X tiempo Que no puedes Comprar comida En ninguna tienda También la veo La del chat Estaría difícil Ya que mucha gente Comentando Se van a volar Se van volando Los comentarios Claro Pero esa es la idea ¿Sabes? La idea es que sea Un caos Eso Es la que se puede Llamar Chaos 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 Una onda Twitch plays Pokémon Bueno es más o menos Lo que hemos dicho Entre comillas O lo que lo haría yo En vez de una Aplicación El de la pantalla El revés Durante una pelea O X tiempo No sé si lo han repetido Vale ese también Ese apúntalo Cerilla ¿Por qué tan cortos Los directos? A ver Es que no sé muy bien Cómo va De momento me han dicho Que fijo Hay que hacer una hora Pero que Que podemos hacer No sé Eso ya lo iremos viendo Si no pues los haré más largo Pero en principio Pensad que los directos Van a ser De una hora A lo mejor al final Es una hora como mínimo Pero en principio Pensad que una hora cada día Una carta en la que diga Viva España O arriba No sé Las dos cosas El cabello Lo estorba Siempre Siempre Una carta de Viva España Una carta en la que Tengas que jugar A otro juego A la vez que Undertale Deltarune Eso sí que No sé Esa no la veo Muy Una que regalese El juego Alguien por Steam Hostia Mira Esa también estaría guay Podría haber Una cantidad Límite de cartas En plan Yo que sé Cuatro Y que esas cuatro cartas Sean cuatro Undertales Que a quien le toque Se lo regalo En Steam Me dejo dinero Pero bueno Esa está guay Esa apúntala También Cerilla La puedes partir a la mitad Y con una cinta Te la amarras En la cabeza Por detrás No, no Me la puedo poner Es como un Casco Me la puedo poner Me la puedo poner Porque ahora no me apetece Pero sí, sí Si me entra Soy muy malo Sí, la verdad es que sí Te he matado Y no me he ni fijado Vas a ir también Al túnel Roca Pues sí lo tenía pensado Mira que hierbajo Más feo Si es que le hagamos retos A Geri No lo dejemos Pobre A ver Eso También lo de Pagar yo Pues un límite ¿Vale? Una carta de jugar Solo con la mano Contraria A menos que seas Ambidiestro En principio Soy diestro Jaja No es que seas muy duro Vale Puede ser Eso Yo había pensado una De cruzar las manos Que eso encima Raya la hostia Una carta en la que tengas Que es hablar Estar hablando Cosas de espagueti Como papayos Mira Esa a lo mejor Puede quedar graciosa Con los diálogos En plan Que tengo que meter Por donde pueda Espaguetis O cosas de espaguetis Eso Los chistes tipo Sans Sí En plan Que en una carta Que sea Que cuente un chiste Esa puede estar Graciosa Va a sacar a Toby Que grites por la ventana Cuando mueras No, hostia A ver, tampoco Que mi familia Va a estar en casa Haces una flexión O ejercicio Cualquiera Por cada PS Que pierdas En la próxima pelea Hostia Me pongo mamadísimo Voy a hacerle Somnífero Lo que sea Por la beneficencia Una carta Que tengas que jugar Mientras sniffas Piedra Lunar Que tengas que gritar Todo lo Pokémon Lo de los cuatro Undertales Hacela con Steam De Argentina Bueno Eso se podría mirar Después Eso lo podríamos Mirar después O sea Si me lo decís Un poco Como hacerlo Se podría mirar Hombre Para que me salga Más barato Y así puedo Puedo regalar más Una de que tengas Que girar No tus manos Sino el teclado Eso depende Porque si hago Los directos En el portátil Eso no puedo hacerlo Pero si los hago En el ordenador bueno Que en principio Es donde tengo Pensado hacerlos Porque van a ser Tarde Eso podría hacerlo Eh no No quiero cambiar Una de cambiar De acento Cuando lees diálogos En plan Limitar acentos Hostia Esa estaría graciosa Pero a lo mejor Es muy racista A veces Bueno Pero bueno Esa se apunta En posibles Una carta En la que hagas Una llamada A un youtuber Conocido No tengo muchos Números de youtubers Ni siquiera De la gente Que conozco Eso Y bueno Tengo la O sea Ya dije la carta Esta de mystery man Que sería en plan Invitado misterioso ¿No? El hombre misterioso Y que sea Que en el siguiente Episodio Tiene que estar mínimo Pues bueno A ver Lo que quiera él ¿No? Media hora Una hora Lo que sea Eh Alguien Un invitado ¿Qué le pasa al micro? Nada ¿Por? ¿Se escucha mal? ¿Se escucha mal? O sea Bueno No tengo el Se escucha Yo lo oigo bien Ah vale Vale El micro en principio Está normal O sea Porque se haya jorobado Vale Vale Si se escucha bien Bien Con las flexiones Se pone modo Hiper youtuber A ver Bueno Las flexiones Se puede hacer Se puede hacer Las flexiones Eso me ha gustado Este Me pongo mamadísimo Imitar acento Está buena Si poner acentos Con los diálogos Vale Lo veo Apenas vale mudador No me quiero imaginar A Undertale Undertale Yo creo que me iría Pero sin webcam Entonces claro La idea es hacerlos Con webcam Así que Lo más probable Es que lo haga El ordenador bueno Los niños Deben ser duros Oh wow Que diálogos Hay en esta ruta Y cuantos combates Por favor Iger y Perón Por el cartar de nada Cibormán Estamos hablando De posibles cartas De streamloods Para un directo De Undertale Trátame con respeto Yo siempre Yo respeto Siempre Yo lo escuché saturado Bueno a ver Saturado puede ser En vez de Mystery Man Que sea W de Gaster Se escucha bien Tranqui Vale vale No sé si es un plugin O algo de Twitch Pero durante la próxima batalla Durante un ratito Chat Modo emotes Modo emotes Eso tendría que mirarlo El tema plugins Es que tampoco sé Si me va a dar tiempo A prepararlo todo Para dentro de una semana Pero bueno En principio Eso se podría mirar O sea Si se puede hacer Lo podría mirar En vez de evento Hacer algo similar Como hace Rangu Si si Lo de poner voces Lo he dicho Que una carta Puede ser Poner voces Durante X tiempo A los diálogos Plan a Sans No Eso sería más papayros Al final vas a jugar La demo del remake De Jakuno Es que la demo La vas a sacar muy pronto Mira No me ha vuelto A contestar a Twitter No me ha vuelto A decir nada No tengo ni idea De si le pareció bien Lo que le dije No tengo ni idea De nada Y en el último vídeo Que subió Le preguntó En los comentarios Que si yo le iba A dar publicidad De la demo Y dijo que seguramente Y es como Pero si no No me has dicho nada O sea Yo le dije No me importa Promocionarte el proyecto Pero tendría que ser En un vídeo de Jak Y no van a salir De momento No me contesto No sé si le pareció bien Si le pareció mal Si lo quiere ya La promo Si la quiere Parece ser muy capaz Buena suerte ¿Ves? Si es que con respeto Se va a cualquier lado Una carta En la que Gery esté rapeando Diez minutos Hostia Con esa se van a partir El culo Murky Karimero Carlengues Y Marcus Pero bueno Esa también Esa O sea No sé rapear Pero bueno Por hacerlo ridículo Se puede intentar Vale Esa puede estar bien En plan Sans Oso Gery Imita Papyrus El invitado misterioso Potem Una vez Sí Pero cada capítulo Puede haber un invitado misterioso Y no puedo repetir Entonces una vez puede ser Potem Que sí Evidentemente Una vez va a ser Potem Seguramente Pero el resto Una carta en la que Gery alabe en un tweet A Sasel Ya hemos dicho Que una carta puede ser Que vosotros Bueno El que Tenga la carta Escriba un tweet Y yo tenga que escribir ese tweet Vendí una inútil pepita Por 5.000 Ya yo también he vendido una Dicen que hay ghost En el pueblo lavanda O sea Si una carta puede ser Que escribáis un tweet Por mí Eso de los emotes Es de tweets normal Sin nada aparte Simplemente tienes que Confiarlo en el tweet A ver Si pongo Barra Mode No Moderadores Emote Ah Emote only Hostia Si 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 Vale Hay un modo Hay un modo De solo emotes Hostia Pero eso os restringe A vosotros O sea Quedaría muy gracioso Pero eso restringe Lo que podéis decir Pero si se puede hacer Si 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 se puede hacer Tarareas la canción Que está sonando mal Durante un rato En jefes O durante un rato Vale ¿Para cuándo es el vídeo de Sly? Pues en principio El vídeo de Sly Iba a ser para esta semana Que es otro Pero seguramente Lo que haga Sea subir un vídeo De avisando De este tema De los directos Benéficos Y seguramente Para que no se solapen Porque al principio Estaba pensando En subir ambos Pero lo he pensado Realmente lo mejor Es que estén por separado Porque si los subo juntos Se van a solapar Entonces creo que Voy a subir El vídeo avisando De estos temas De los directos Benéficos Y El muy bien Porque están mayúsculas No lo entiendo Y ¿Y qué estaba diciendo? Ah eso Y la semana que viene Iré subir el de Sly Que espero terminar De editarlo ya A ver Voy a reconfigurar El equipo Porque se me está Super leveleando Alonso Cambio Y Pans Se está quedando Y Roltas Se están quedando atrás ¿Has probado Unity? ¿Algún consejo? Búscate muchos Tutoriales de YouTube Unity Hace de todo Y es relativamente sencillo Pero Necesitas una guía Entonces Busca tutoriales Cuidado con tu Twitter Que podemos ser malos Si queremos No a ver Joder Cualquier tweet Dentro de unos límites ¿Sabéis? Mientras no sea ofensivo Ni sea discriminatorio Y tal Podéis poner lo que queráis Estadio de las veces En un gimnasio Pokémon Y perdí siempre Una carta en la que Gery canta el opening De Pokémon ¿Por qué? Todo es cantar De momento llevo puntas 16 ideas Guay guay Tradujeron todo de forma literal Pero dejaron Ghost tal cual ¿Quién lo entiende? Eso es verdad Es totalmente cierto Una carta en la que cantes Megalovania Pero la versión se dio el Megalovania La de VT Ay estáis locos Muy lindo todo Pero puede decir A quién va la plata De momento Es que eso Prefiero decir lo mínimo Por si se cancela o algo ¿Vale? Pero Si subo vídeos Este fin de semana avisando Ahí os diré A quién va el dinero Va a una ONG No os preocupéis No es a un particular Ni es a mí Y deshecho eso No soy el único Que participa en esto ¿Vale? ¿Huelas? Estoy aquí El mismo tiempo Que en el directo de Murky ¿Qué tal todo? Buenas Infernal Me acabo de dar cuenta De que Sony es mierda Viva Kissbox Mira si es ese tweet Son cosas graciosas Yo no tengo ningún problema En ponerlo Mientras no sea nada ofensivo Podéis poner de tweets Las gilipolleces que queráis ¿Saselis Life? ¿Saselis Love? Sería un tweet ideal Vale ya veo por dónde vais a tirar Si os toca la carta Los tweets La plata va para Jerry Que es nuestro dios Y lo necesita Nada de momento Jerry está bien cuidado No necesita más dinero Buenas Marty Okidoki Eso A ver Básicamente El tema de los streamloods Ha sido porque me parece Que puede ser Darle más vidilla Al directo Y al tema de interacción Y Y hombre Porque Eso también lo donaría Eso al final Bueno Tengo que ver Cómo va streamloods Porque no lo he usado nunca Pero no creo que sea muy difícil Y si no preguntaré A algunos de los que sé Que lo usan Y Supongo que me dirán Cuántos cofres se ha vendido En ese tiempo Y el dinero que sea de los cofres Lo dono Y ya está No te he preguntado ¿Todo bien con la cuarentona? Muy bien Muy bien Además Eso Este tema del directo Me ha molado Tengo ganas de hacerlo Eso Quiero además hacerlo bien Por eso quiero dedicarle un vídeo En el canal Quiero hacerlo guay Quiero currármelo No te he preguntado Eso ya está Una sería hacer flexiones Sí, sí Esa ya la han comentado Las flexiones la han comentado Jerry cuida a Ceregueri Sí, sí Realmente Jerry cuida Hoy estaba haciendo ejercicio antes Y cuando ya estaba en el final Que estaba haciendo pues abdominales isométricos Tanto frontales como laterales Estaba en los últimos Que eran unos laterales Que te tumbas en el suelo ¿No? Apoyas el brazo Y estás como con esta mano levantada ¿No? Haciendo laterales Y de repente escucho algo Subir por las escaleras Y digo yo Vale, viene Jerry Y de repente viene Jerry corriendo Se me tira encima Y me empieza a morder la oreja En plan de Jugando ¿No? Y nos empezamos a pegar Y como ¡Aaah! Y fue una manera divertida De terminar el ejercicio Si por ejemplo Me toca una carta Para un mensaje de Twitter Puedo por ejemplo Hacer que tú escribas Una confesión de amor No, no, no Tiene que ser un mensaje Tiene que ser un mensaje Que esquiváis vosotros O sea, vosotros elegís Elegís qué público Volví a perder Con Cracky Me has perdido Vi algunos Pokémon Por ahí Ok Bueno, tenemos destello ¿No? Sí Ya he juntado 500 puntos Con los que vamos de stream Vale, el tema puntos Tendré que mirar en algún foro Cómo va En plan Cuántos se ganan Porque eso Si pongo de regalaros Un cofre Por los puntos Para que podáis participar Aunque no podáis Suscribiros O demás Tendría que saber A ver Tampoco os digo Algo inalcanzable Pero que bueno Que a lo mejor Que sea algo Que alcancéis En el segundo directo ¿Sabéis? Una carta Para que después De terminar Andertel y Delta Room Te pases Completo El primer Calocito y Zombies Hostia No se ve nada Tú Pensaba que era un círculo Pequeñín Hostia No se ve nada Ah El círculo pequeñín Era la tercera Creo Bueno da igual Tenemos Destello Vídeo de segunda parte De que reces un robot Mira Una también podría ser Agradecimientos En el próximo vídeo Eso si lo había pensado Eh Nahuel Gracias por el follow Y a ver Aunque en principio El siguiente vídeo Bueno claro no Si es el de Sly Si que podría ponerlo Bueno A ver Tengo más vídeos Pensados Digo Tampoco tardaría mucho En ponerlo Hombre lo único Es si fuese En el siguiente De Undertale Ahí si que tardaría Porque ni siquiera Lo tengo terminado De escribir O de Delta Rumbamos Yo tengo 2700 Cuesta no gastar Para conseguir a Jerry Se puso nervios Si Maltrato animal Este estudio El tuit se va a quedar O se lo vas a borrar No En principio Se van a quedar Porque lo iba a borrar Si eso En principio No os voy a dejar Poner nada Super bestia Que más da que estés Un bonito recuerdo Así decir Mira este tuit Haciéndole imbécil Lo puse yo Bueno Le obligué yo a ponerlo Cada 5 minutos Son 10 puntos Con la sub Son 20 puntos Vale 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 Con eso puedo hacer Calculaciones 10 puntos Un cofre es demasiado No no Joder Un cofre sería mejor Pues dije antes 1000 Y os pareció poco Así que no sé Cuanto sería Pero Hostia Esto es súper eficaz Que es súper veneno Nahuel Se me hace súper rarísimo Ver este sitio Sin la oscuridad Ah En la cueva Cambiarte el nombre De una red social Que elijamos En Youtube No Porque en Youtube Arca Pero en Twitter Cambiarme el nombre Mira por ejemplo Otra que fuese Elegir mi foto De perfil de Twitter También Nada hiriente Ni nada Tal Mira Esa Vale Esa también estaría guay Cambiarme el nombre O la foto De perfil de Twitter También está divertido Estaría bien 12k puntos Por un cofre Hostia 12.000 ¿No son muchos? Parte 4 de Gaster ¿Para cuándo El vídeo 3 de Gaster? No por favor Hostia Una carta Si subiese poner audios Que supongo que no sea muy difícil Porque mucha gente lo hace Una carta que sea Parte 3 de Gaster Y que durante un minuto Esté todo el rato en plan Escuchándome yo a mí mismo ¿Para cuándo La parte 3 de Gaster? ¿Para cuándo La parte 3 de Gaster? ¿Para cuándo La parte 3 de Gaster? Así todo el rato En bucle Y yo tengo que jugar Con eso de fondo Todo el rato ¿Quieres cambiar de Pokémon? Sí Vamos a sacarla Vamos a meterle un rayo Yo no sé ¿Qué son los cofres? A ver Nazus Básicamente Los cofres de Steam Loots Son como eso Una colección de cartas ¿Vale? Son como una lootbox Básicamente Entonces tú compras Por no sé cuánto dinero es No sé si son 3 euros 5 No sé Compras un cofre Y en el cofre A lo mejor te vienen 7 cartas aleatorias Dentro de una colección Que yo crea Y entonces te pueden tocar Diversas cartas Y cada uno tiene un efecto Que puedes hacer en el directo Y la usas en los directos Y pues eso Los efectos que estamos hablando Que pueden ser Hasta putearme Hasta afectar el gameplay Hasta recibir una suscripción O lo que quiera O sea las puedo hacer yo Entonces Una carta en la que tengas Que llamar a un amigo Y que decida a él ¿Que decida a él qué? ¿Lo que ocurre? Uh mire de paralice O Pondrías a él Como imagen No más bullying a Sassel Yo digo que entre 5500 y 7000 6400 No no O sea Marti No tengo ni idea O sea sinceramente No tengo ni idea De que número poner Yo primero dije 1000 Y me han dicho que es poquísimo Pero 12000 O 14000 A lo mejor era mucho Una para jugarte Un counter A ver en principio Eso lo he dicho Relacionadas Si puede ser Con cosas para hacer En el directo Que es la idea Mejor Buenas Josué Una carta Para cambiarte El nickname De Twitter A SirLory Eso Si una De cambiarme el nombre De Twitter Lo veo Golpe cuerpo Uh Si 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 Esto es interesante Arañazo Fuera Me estás saliendo Telarañas En las salas De tanto tiempo Que no salgo Estuviste antes Que te cargaste Un par de youth Ya apenas Y junto 1000 puntos Durante los directos Tengo 2800 ahorita Y empecé el stream Con 2100 puntos Hostia Es que Se ganan muchos puntos Realmente 5000 Final del juego Yo estaba pensando Que una recompensa Fuese Un cofre Y que otra recompensa Fuese Un porcentaje De descuento Para todo el mundo Durante Un minuto Y que esa fuese Muy cara Osea que si Que fuese Muy muy cara Consiguiré un Zubat Por el camino Si No te queda Otra Una en la que Tengas que revelar La ubicación De tu altar Secreto En el que Veneras a Jerry Dijiste Counter ¿Cómo quieres Que lo diga Counter 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 Strike Counter El no podía jugar Al Go Un 24 horas Del juego Que elijamos A ver En principio Las cartas Son para el propio Directo Lo dicho Entonces Cosas muy largas O cosas muy Que lleven Mucho tiempo Que sean Fuera de los directos Esos Pues hombre Yo creo que no merecen La pena Yo con las cartas Y cofres Estoy perdidísimo A ver Por si hay alguien Nuevo Voy a decir Básicamente Eso Es para la idea De un streaming Benéfico Entonces para Mediarle un poco Más de Dinamismo Y que participéis Más He pensado Hacer una colección De streamlabs De cartas Y las cartas Tienen distintos efectos En el directo Que podéis utilizar Por comprar el cofre Que te tendrán X cartas Entonces Estoy preguntando Ideas Que tengáis Para las cartas Un cofre Que te dé un cofre Si, si Ya Bueno, si Claro Puede haber una carta Que te dé más cofres Si Es verdad Aparte de una suscripción Que es lo que había pensado Al principio Voy a curarme Que si no Este va a estar ahí Todo el día A veces te da 50 puntos Ah De los cofres Es verdad Es verdad Es verdad Counter Como se escribe Bueno Yo digo Counter Counter Strike Yo le digo Counter Pero Los latinos No eres los que Decís las palabras Super inglesas O solamente Es una región Concreta de latinoamérica Un directo Del juego Que elijamos A ver La idea Esa semana Es hacer Undertale Y si termino Undertale Hacer Deltarun También Hola Saludos Desde Paraguay Pues un saludo Senpai Oh Counter Strike Mira Counter También Puedo decir O counter O counter Una en la que Cuentes una anécdota Que pueda ser relacionada Con el juego Pero no sé Si tengo anécdotas Para muchas cartas Yo No Ganó mis puntos Durante tus directos En una hora y media Imagina que los directos De Anderate y Deltarun Que duren una hora Solamente 5000 puntos Por cofre Sería mucho Eso es verdad Al menos no es Kunter Ah si Yo voy a cerrar Estrella El próximo día Vienes con cosplay casero Del personaje de Undertale Que elija El que la use Hostia Esa sería muy cara Muy cara 3000 puntos Está bien Una carta en la que Gueri hable de forma seductora Os hago ASMR Otra carta que se hace O hago ASMR Durante un minuto Depende de la región Es una cosa o la otra Pero la mayoría Pronunciamos en inglés Gracias por el Raichu Mateo Una carta Una carta en la que Cambies de ruta Eso lo pensé Pero Como veo que se pisa mucho Con el tema de Matar o perdonar A los monstruos Que creo que pueden ser Las que dan más juego Y como realmente No nos va a dar tiempo A hacer muchas rutas Creo que esa mejor no En plan una carta que sea De repente cambias de ruta En principio yo creo que no Digo muchas cosas Muy en inglés Pero otras las digo Con acento argentino Como Counter O Call of Duty Cuando lo digo rápido Se dice CSGO y a tomar por saco Infernal poniendo paz Una carta en la que nos digas Tus próximos vídeos Al menos el próximo que vas a subir Creo que podría ser Una buena carta Que os tenga que decir Un adelanto O sea en plan Una pista De un próximo vídeo Voy a ir haciendo cosplay Mi carta favorita A ver ya he enseñado La máscara de Gaster Realmente Es muy importante El CS en Argentina La gente se viciaba un montón Mira una podría ser Que tengo que hacer Un directo entero Vestido de Gaster Que sería muy ridículo Pero bueno Cuando estoy en casa Y sería muy cara Dibujo a los Pokémon Como medio Twitter Y ahora estamos todos en casa Así que imagínate Nunca Nunca jugué Zelda ¿Qué le pasa a ese Gio? Nunca jugué Zelda Pero mi celda favorito Es Undertale Bien Es muy importante El CS en Argentina La gente se viciaba No, no Y aquí también Gary hablando en ASMR Parte 3 de Gaster Un cofre con Mystery Man Con un signo de interrogación Y que el contenido sea random Tanto que hasta No le puede tocar a nadie Ah, no le puede tocar nada Sí, va a haber cartas De que no sean nada De que sean inútiles Y lo de Mystery Man Eh... Eiges Gracias por el follow Pensaba usarlo Con el invitado secreto Con el invitado sorpresa Muchos hablamos Spanglish Una mezcla rara No, sí, sí, sí Por ejemplo Cuando estuve en California Allí hay mucho De México Y se nota mucho El Spanglish también Carta de un directo Only Jerry Sin que tú hables Hostia, esa es una locura 2500 puntos Estaría regulado Si son 1000 puntos Por directo Serían 3-2 cofres En la semana Más O menos Mira, ese Mira Coyote Se nota que es un Tiene 10.000 de IQ Y nos ha dado la solución Sí, no Yo creo que Sí, que en una semana Podáis tener 3-4 cofres Como mucho Yo creo En plan Si suscribiros Aunque no sean raras Creo que puedes ponerle Un tope de veces Que salgan Sí, sí Creo que sí O sea, porque he visto Cómo lo hace más o menos Samor Y si creo que pone A límites Algunas cartas Y aparte de los tiers Se puede poner un límite De veces, sí Uf, estoy agotado Una carta en la que Queridiga un fetiche suyo Soy un artista No un guerrero Y entonces ¿Qué haces aquí? Pegándote con la gente Te pringa Una carta que cada vez Que se use Coloques una imagen Random De Anertil De interno en la pantalla Tu po Y yo Gracias por Por el nombre Y por el follow En plan Como el annoying goose De meterme Imágenes Todo el rato En la pantalla Para taparla Pero es que Realmente Eso lo haría En el directo O sea Eso Eso lo haría En el directo Taparía a vosotros Realmente No me taparía a mí O sea Porque si me tapo Yo a mí No lo podréis ver Dos, tres cofres Por persona No son una locura A ver No creo que Todo el mundo Esté todos los directos Todo el rato Entonces yo creo Tampoco es tan locura Una carta En la que En todo el directo Uso mímica Para hablar Joder Pero todo el directo No Eso también puede ser En plan Pues que Si hago mímica Y a la vez Estoy controlando Un teclado Eso está complicado Delta Run Es una secuela Spin off O un juego nuevo Y ya está Delta Run Es como un juego En el mismo universo Pero en un universo paralelo En teoría es independiente Según Toby Fox Pero bueno Eso ya lo veremos Cuando salga entero Una de las que Gary mande Por Paypal Un euro Al que encajeo la carta A ver Joder Ya estoy dando Juegos de Undertale Estoy dando suscripciones Estoy dando cofres Al final Que os pague la universidad En una carta Concuerdo con lo del euro Con que sean 50 personas Son casi 130 Más los que compren Ya eso es verdad Hostia es que El tema de ¿Veis? El tema de cuadrar Los números Del balanceo Es difícil Porque claro Luego empiezas a pensar Que juegue controles De bot durante 5 minutos A Undertale Hostia que locura Prefiero lo de la gente Eligiendo lo que hago La niña está con las manos De dame tus derechos Ese es humano Me raya mucho ¿Sabes que del turno Son una amagrama De Undertale De Gery's 2020? La universidad No Una Playstation 3 No está Cielo ¿Qué memes han pasado? Ah no Meganime Estamos Ay las manos Es verdad Que horrible No me acordaba Estamos hablando De ideas Para cartas String Loots Básicamente Llevamos Hora y media Una hora Hablando de eso Me gustan los Pokémon Pequeños Los grandes Son horribles Oh wow El tamaño No importa Señora Una carta Te pago la hipoteca En el Animal Crossing ¿Qué sabes de esos jugadores Disfrazados? ¿De mí? ¿De Gaster? Es un buen negocio No se pasen Que Gery es un mortal Si es Jerry Es el que es un dios No yo Nadie Gery Les pago la universidad Con una carta Un dibujo en Paint Mira Eso estaría gracioso En plan A quien le toque esa carta Le tengo que hacer El dibujo Del personaje de Ander Del que quiera en Paint Eso estaría gracioso En plan Ahí súper rápido Para no perder tiempo De directo Me divierten estos directos Son los mejores Me alegro Lo que sea por la banca Digo beneficio Qué cabrones O sea Al final va a haber que hacer Otra semana de directos Pero para donármelos a mí Porque estaré pobre El tamaño no importa Tienes algo que compensar A ver Realmente se metió Con los grandes Nazus Yo no digo nada Pero se metió con los grandes No con los pequeños Todo contrario Carta de cuando te vea Te puedo tocar el flequillo No Si me tocas el flequillo Cuando me veas Te parto los brazos Seguramente Quieres cambiar Sí Desde el cariño ¿Qué opinas de esto? Pues que no se pueden poner Enlaces en el chat Una carta En la que tengas que decir Una frase De lo que tenías pensado Poner en el guión Del vídeo De la tercera parte De Gaster Es que nunca llega A escribir ese guión Entonces No sabría decir O sea Lo llegué a plantear Lo llegué a esquematizar Pero nunca lo llegué a escribir Entonces no No puedo decir frases De un vídeo Que nunca se escribió Que el invitado Venga con cosplay De un personaje De Undertale Deltarune Hostia Hostia Pero es que eso Ya no depende de mí Ya mucho Traer un invitado Pues eso es todo Amigos De tanto convivir Con Jerry Tienes un 0,00001% De su poder Hostia Pues ya es mucho Es como con Sagi Los jugadores disfrazados Visten Como los Pokémon Para divertirse Se llaman Otakos Y a veces no se duchan ¿Cuánto dura esta cueva? Una carta en la que Jerry Se dibuje algo Que quería Él Que sacó la tarjeta Ejemplo Un Nepe ¿No te ibas a cortar el pelo? Sí Sí Me lo tengo que cortar Mira Eso sí lo pensé En plan de Por ejemplo Now you are blue Y me tengo que dibujar Hacer una raya en azul En la cara O dibujarme algo en la cara Carta de Megalobania En armonía negativa Carta de Cuando te vea Te puedo tocar el cequillo Y me puedo romper Solo un brazo Viernes Directo Solidario Domingo Directo Porque he tenido Que hipotecar mi casa Cabrones Sois peores Que Tumnuk Una carta Con una imagen De Sally En la gam Nadie El chat Carta de Que viva el comunismo ¿No es tipo Tierra? Vale Sí Es tierra Es peor de cuerpo Una carta En la que tengas Que profesional Al TF4 Hombre Pues no Se smart No ¿Te pasaría La gran caphead Con lo de la hipoteca? Gamefreak Diciendo los burros Una carta En la que Gery Se rape En directo Eso lo puedo hacer Si llegamos A mil euros Donados Si llegamos A mil pavos Me rapo No No Al menos En este directo O en estos directos Llevo 30 ideas Apuntadas Madre mía Los disfrutados Son otakus Y no se bañan Gery 2020 Que la carta Que imita Folagor No se he usado Tierra Inmunoelectricidad Es que lo que no estaba seguro Era roca puro Jodios Pero lo dije No, no Si es verdad Que es por 4 agua Si, si Pero mira Me ha matado igual Y se ha suicidado Y he ganado Gracias ¿Cómo que te rindes? Has matado Has sacrificado a tu Pokémon Y dices Me rindo Pero Pero ¿Estás bien? ¿Necesitas hablar? ¿Quieres que llame a peta? ¿Qué le has hecho a tu pobre Jiodu, tío? Tus técnicas son mejores Que te has explotado el Pokémon Que te has sacrificado Que 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 el pobre Estaba Me estaba reventando Y de repente Has decidido que se suicidase Los montañeros de estos juegos Están fatal de la cabeza En las montañas Se va a ver Pokémon Del tipo Guión roca Si, para que los explotes tú Madre mía A ver ¿Qué estabais diciendo? Ay, que feo el macho Una en la que pongas a Kame en grande Y te pongas a bailar por unos segundos Hago un baile el fornite Una carta en la que Geri ha cosplay de Aang El de Avatar No sé quién es Pero seguro que es el calvo De la flecha en la cabeza Geri ¿Sabes que viendo el vídeo De la teoría de lo que Los malos Yakuno Dijiste que viste muchas pelis de anime Y series ¿Dije eso? No creo que dices eso Porque si lo dije es mentira Una carta que te haga leer Una frase del manifiesto comunista Hombre, no lo tengo Pero lo podría buscar en YouTube O sea, en Google Me encanta porque el chat no tiene delay Y pasan cosas raras Geri, ¿sabes que viendo el vídeo? Ay, se lo he leído Eso que dice Geri Me recuerda al vídeo De Ibai con el montañero Con el montañero Luis ¿No? De segunda generación Creo que era Fuera, fuera, fuera Mira, ahí hay un brazo de un Geodud Mira, sí Ahí en el techo Hay un ojo del Geodud Sí, sí Un cacho del cerebro del Geodud A ver, señor Usted también va a sacrificar a su Geodud Lánzame tu mejor ataque Para que te sacrifiques también Ración tiene Tus técnicas son mejores El suicidio no es una buena técnica Vale No lo había visto así Alvis, tienes Tienes toda la razón Mis técnicas son mejores Mi técnica de no sacrificar a mis Pokémon Cuando voy ganando Es la hostia No, esto tiene un Machop Así que en principio No se puede suicidar 30 segundos de Just Dance A ver, podría haber un tipo de cartas Que fuesen acumulables Para el final del directo ¿Sabéis? En plan de Pues eso Tienes que hacer un nivel del Just Dance Y entonces termino el directo Y tengo que hacer un nivel del Just Dance En directo, evidentemente Pero no sé No lo veo ¿No has visto Avatar? Pues está muy bien Te la aconsejo Sí, sí Sí, me gustaría ver muchas cosas Pero 30 segundos de Jerry bailando Una carta en la que pongas El himno de España de fondo Mientras haces un baile del Fornito Se nos están yendo Ya las ideas Avatar es una obra de arte Sobre todo Zuko No sé qué has dicho Así que no voy a cambiar Macho Uso Ara Kiri Ah, mira Otro que se va a suicidar Nah, este va a morir Una carta en la que Gary Mientras esté jugando Está escuchando un vídeo de Folagor Se puede suicidar con doble filo Ya, pero con autodestrucción El suicidio es más suicidio Pan intenta prender Oh, molodisco También me debería prender refugio ¿No? Este pavo O sea, Pan Uy Bueno, era placaje creo Sí Carta de chupar la cámara En una carta habla con un Pokémon Solo con tu nombre Cargar No se puede suicidar el macho montañero Que es no No, mira Este al menos no ha sacrificado Ninguno de sus Pokémon Vamos Están muertos Están muertos ¿Qué os pasa en la cabeza A los montañeros A esta generación? Que está muerto el Pokémon Ya es el segundo montañero Que quiere seguir peleando Cuando no tiene Pokémon Están muertos Están muertos Están con el Raticate de Potem Están muertos Y encima me pagas Quiraré mis Pokémon Para que destruyan a los Están muertos No pueden criar O sea, si te va la necrofilia Tú sabrás Pero no pueden criar Carta de Sainis falsos Ah, no me equivoqué El canal Jugar con un vídeo Es a Cell Te aseguro que es a Cell Me reclama luego Los directos Este oscuro túnel Recorre un largo camino Chico ¿De qué oscuro túnel Me estás hablando? Señor Montañero Ay, Jeodun No, por favor No lo sacrifiques otra vez No se te saltas niveles Una carta en la que Tengas que decir Los nombres De todos los Pokémon seguidos Muy relacionada Con Deltarune Y con Undertale Esa carta Mira, no se puede sacrificar Porque le sacrifico yo Estoy una hostia Pones música de Linkin Park Durante la próxima pospa Mira, una Estaría guay Que eligieseis la música Del siguiente cacho Aunque seguramente Eso me verá copy Pero bueno Es por la beneficencia Que por los niños ¿Quieres cambiar de Pokémon? Sí, venga Que ya está la 24 Carta de poner un altavoz En la ventana Y poner una canción Pokémon ¿Por qué Pokémon Es tan perverso? ¿Por qué saco a Luis Si realmente todos sus ataques Son de tipo normal? Y él es de tipo normal ¿Por qué cualquier NPC Que aparece Que tiene más de 40 años Te intenta coger? Ese YouTube Está apuntado Está apuntado Hace de su muerte Una cálta en la que te pintas La cara De Sansa En tu mejilla Hostia, pero para eso Necesitaría ayuda Y estamos en confinamiento No puede venir nadie A ayudarme Game Freak No creo que pensara Hacer esto para niños ¿Vosotros qué decís? ¿Que se suicida este YouTube? ¿O que no? Mira, voy a sacar a Toby Ya que se quejaba antes De que no salía A ver si se suicida Y te exploda en la cara Toby Poner himno de españita Máximo volumen Con estas ideas Vas a llegar al éxito Sí, sí Estamos Que lo tiramos O sea, se nota Que estamos aquí Juntados En este streaming Los mayores cerebros Del mundo De habla hispana Para pensar ideas Para pensar ideas Para las cartas Alguien quiere pensar En los niños Quiero recordarnos A todos Que esto Sigue siendo Un directo De Pokémon Creo que nunca Así Gracias O sea Cuando lo resuba La gente resubiendo Diciendo Va, a ver Que hace hoy En el de Pokémon Y todos En plan Cartas Cartas Que cante Que no se que Carta de improvisar Un rap de Undertale Por los loles ¿Eh? ¿Se me suicida? No Uy, fallo Nada, pues se muere No te suicidas Porque te mato yo Si se haces otro suicida Por favor Que alguien ponga Una canción De Link in Park De fondo Se me cae un ídolo Una carta En la que tengas Que admitir Que eres Poketuber Eso ya lo han comentado Ya lo han comentado ¡Wow! ¡Tú ganas! Mira, ves Esta al menos No parece que sea Que le falten Tres veranos Cuidado con Onix Podría apretarte Las clavijas Retiro lo dicho Este señor No se merece Mi confianza Carta de poner El Within Versión Bass Boosted Estamos a un paso De confirmar El corazón De las cartas Una carta De que Gary Se quite la camisa No, no, no Que me banea Twitch Con tanto músculo Una carta De New De suicida Yo me metí por Pokémon Entré Y me quedé Como que verga A ver Normalmente Los episodios A ver Es que también Este episodio Es de relleno O sea Realmente Es de Puede que me haya perdido Es de transición Entonces Digo Bueno Lo aprovecho Como ya ha surgido Todo esto del tema Del directo Y las cartas Y demás Y os pregunto Y al final Básicamente Eso ha absorbido Todo el directo Ya mañana Tocará Pueblo La banda Así que Mañana ya Será un capítulo Normal de Pokémon Ah no La tutoría Una carta En la que estés Como una piedra lunar Y pantalones cortos O sea Ya se os han acabado Las ideas de verdad ¿No? Ya Definitivamente No quedan ideas de verdad Una carta De Unpopular Utidian De Undertale Deltarone Hostia Pero no Te juro Que no sabría Qué decir Unpopular Opinión De estos juegos No se me ocurre Siquiera Un minuto de baile Del perrito Con Jerry Una carta Que Gary se afeite La barba Joder Bueno Tampoco tengo Mucha Se va a suicidar O le suicido Yo Le suicido Yo Mira Toma Suicidado Para tu casa Una carta En la que se pueda decidir Qué juego de Pokémon Sea el siguiente No importa la generación A ver Joder Pero claro El tema de las A ver Pensad Que en esos directos Si la cosa sale bien Va a haber un montón de gente Que no ha venido A estos directos de Pokémon Y que no va a venir A estos directos de Pokémon Entonces Que las cartas Os vagan para todos Tranquilo ¿Qué hago? ¿Por dónde salgo? No lo sé señor Yo acabo de llegar Que valgan para todos Pero que tampoco sean De decir No sé Que a esa gente Se la sude Eso como Me obligó a atorviarme Pero si eres un montañero ¿Cómo que desviarte? Pero si el Snorlax Está como en un puerto Adiós Era justo con el señor No podemos saber Si son suicidas Si los matas ¿Ves? Pero así ¿Cómo se acaba con los suicidas? Matándolos Así no se suicidan El meme este El ratio de suicidio Se baja al 0% Y salgo yo con la escopeta Los forasteros como tú Deberían respetar ¿Cómo que forastero chaval? Que yo soy español De pura cepa ¿Cómo que forastero? Pringao De puro paleta De toda la vida Le suicido yo Eso no se llama asesinato Un popular opinion Sans no da gracia No, pero es que a mí Se me hace gracia Entonces Por eso digo que No sé yo Si tengo popular opinion De Undertale y Deltar La única que se me ocurre Es que Alphys No me da asco Pero Se suicidó ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está el Yeodud? ¿Se fue? ¿No vino nunca? Dijo que estaba ocupado Si iba a hacer una tarta Graveler Anda, mira Primer Graveler que vemos Graveler sí que Creo que puede ser Un adversario muy duro Ahora mismo Puede que no le Ah, pues no Pues se murió Si un hombre se suicida ¿Es un suicida menos O un suicida más? Una carta que tengas Que contar un chiste malo Sí, esa Esa ya está también apuntada Esa está casi fija La de contar un chiste malo Esa la veo Una carta en la que Gery hable catalán Pero yo no sé catalán Se... Me rindo Otro que se rinde Pero al menos No suicida a sus Pokémon Al Puyi Una carta La samarreta del Puyi Y del Xavi ¿Tienes madera de buen montañero? No Estáis todos fatos de la cabeza Antes morirme Que soy un montañero De esta generación Una carta en la que Estáis todo el rato Lavando españita Si un suicida se suicida Vale, esto ya lo he leído Una carta de un popular opinion De videojuegos en general Mira, eso sí lo puedo ver Aunque ya hice un hilo En su momento De un popular opinion De videojuegos Pero bueno Un hombre no es suicida Hasta que soy suicida Hombre, hasta ese momento Tiene tendencias a suicidas Un popular opinion Papyrus Es por este aburrido Bicho coyote Me caes muy mal Definitivamente Una carta en la que Tengas que decir Frases de doble sentido Como los montañeros Y marineros De Pokémon Pero que vayan de acuerdo No sé Si eso funcionaría Estoy perdidísimo No sé dónde estoy Me he perdido En el túnel roca Pensaba que me conocía mejor Fíjate en la boca de pan Parece el Joker Hemos pasado de decir Que Que parece el de Jack Skeleton A que parece el Joker Creo que me voy a ir Por hoy Que me está Fallando la conexión Y mi abuela Apagará el wifi Porque gasta demasiada electricidad Pues nada Infernal Mucho ánimo Nos vemos Papyrus es waifu Estás en España Una carta en la que hagas Roleplay Durante todo el directo Pero ya estoy haciendo Roleplay Y leo los diálogos Pero si me cae bien Era de ejemplo Ah vale Una carta en la que digas Quien es tu amor platónico Raúl Que ya hemos dicho Que eso no Te mandé otro clip Luego lo pongo por Twitter Vale Yo siempre hago La misma estrategia Que seguir las paredes Todo el rato Y acabas llegando A algún sitio Que feo Que feo Que feo Jiglipú Que es muy feo Jiglipú En plan bien actuado Si dije que una carta Podría ser Poner voces A los A los personajes Si Durante un rato Venga A ver si salimos ya De la cueva Esto hace mierda Hombre Ay por favor Que quiero llegar A pueblo La banda Una carta En la que tengas Que decir Sabes que Andertal es un anagrama De Delta Con cinco voces Con cinco voces Distintas Esos ojos De cocay No Bueno Me hace mucha gracia Que cada vez Que te hablen De confesar Tu amor Te pongas medio nervioso No me pongo nervioso Simplemente No lo veo Para una carta Una carta En la que hables Algásticamente Eso me pasa siempre Uh Primer Meowth Que vemos Creo No, no, no Bueno, no Creo que no ha sido el primero Me a día de pago Eso queréis que haga Eso me estáis haciendo Vosotros a mí Una carta En la que hables A Pedro Sánchez Poner voces A personajes Como Rangu Sí, sí Esa es la idea Sí Que durante un rato Tenga que poner voces A los personajes Sigue el camino De perturbados Y encontrarás la salida Pero en este juego Están en todas partes Hay las manos Por favor Oh Yo hice todo lo posible Oh no Quiero volver a mi casa Pues Utiliza cuerda huida Pero ¿Cuántos entrenadores hay? Por favor Yo sí que me quiero ir a mi casa Una carta en la que digas Que la octava gen Es la mejor Y las cinco primeras Son todas mierda Ay, pero cartas de decir cosas No tienen mucho sentido En plan de que yo diga algo No veo Que tenga mucho sentido Entonces sexualizarás Todas las conversaciones Como Rangu Sí, claro Seguramente ¿Cómo no? No puede ser de otra manera No me pongo nervioso Se pone nervioso Esta es fatal Parece nervioso Todo el rato Siempre estoy nervioso Nunca me acostumbré A hacer directos Carta de hacer flexiones ¿Por qué todas Están me encantando? Pero si estás en casa Gary Eso es lo que El gobierno no sabe Mira, Graveler Es la segunda vez Que lo vemos Es un Seguro que este es Un rival Me va a costar la hostia Ah, pues no Se murió Se desmayó Ups Nivel muscular Cero Sí, hombre A ver, estás un poco fontón Pero bueno, tampoco es eso Prefiero la fuerza Porque me gusta Porque no me gusta pensar 5000 de IQ Chavales Paso de ti Quiero llegar ya Pueblo Lavanda Y terminar el directo ¿Estás bien? Sí, sí Estoy hasta las narices De esto Carta de salir a la calle Sin Jerry Que llegue a la policía Una carta De la que tengas Que jugar el hard mode Todavía queda más cueva Panes 100% en BP Sí, sí, lo tengo Para levelearlo Pero al final Lo voy a sobre levelear Una carta en la que Salgas a la calle Con Jerry Diciendo soy libre Todo el mundo Dice Eres Poketuber Pero nadie dice Poketuber Estás bien Hostia Si me pusiste a banear Si me pusiste No hagas tonterías En la oscuridad Señora Tengo un Tengo una Un No sé ni qué Pokémon es ya Un Wigglytuff Que está brillando Como una linterna Para que tú me vengas A decir eso Carta de poner a parir A cabrimero Murky ¿Qué queréis? Que me peguen de hostias Los que son buena gente Es el final de la cueva Creo que podías esquivar A todos ellos Pues a lo mejor lo hago Y así ya lo Terminamos el directo Y Y mañana seguimos Con Con la torre Encima envenena Te ponen a esta Para que te envenene Al final de la cueva Con la torre Del pueblo La banda y tal De los ghosts Acaso no te gustan Estas ideas Que te quieres ir A ver Sinceramente Al principio Estaban muy guays Ha llegado un punto En el que solamente Son desvaríos Es que hambre Pokémon Si Venga Que si no Pan se me muere Así Se muere Luis La de Hard Mode Lo podrías hacer En una partida Distinta Tema es que El Hard Mode Como tampoco Tengo muchas horas De directo No sé yo Si me daría tiempo A hacerlo El meme este De Toby Poniendo una medalla A Toby Que juego más raro Juegas Pero por algún motivo Me suena Es Pokémon Es Pokémon rojo Una carta de Canela Cantando todo el directo También Muy relacionada Con Undertale Ahora es cuando Se crachea El juego Esperemos que no Antes Buenas ideas Para el directo Solidario Ahora Confieso No Antes Buenas ideas Para el directo Solidario Ahora Canta esto Porque diga Que eres un robot Y que viva España Y que sal con Jerry A que te detenga la policía Al menos Ha estado divertido Una carta En la que hagas una raid Una persona random Si que importa Si que importa el juego No Porque la idea Es hacer raids A A la gente Que está participando En lo del tema De Benéfico Entonces al final Del directo Le haría una raid A alguien del tema Benéfico Que esté en directo Entonces no Poner las raids Aleatorias Mejor no Cerilla dijo Haber anotado 30 ideas Postas Antes de que Empezásemos A boludear Creo que murió Luis Creo que Cerilla Ha muerto De Sobresaturación De ideas Me encanta Canela cantando No, no Si a mi también Una carta De reiniciar el juego Desde el principio No, eso ya dijimos Que eso era Muchísimo tiempo Y que no Es que eso Yo creo que no es divertido Ya He medio muerto Es bello Si Luis Has muerto Cerilla también Momentos Adgamer Gamer Rise up Estaba demasiado oscuro Pero si está Señora Usted ve que esto Está oscuro Uy Que es pan Se me muere Vi a un macho En este túnel Uf Pobrecita Vale Si Me la puedo saltar A esta Voy a intentar Saltármelos Vale Creo que aquí En la esquina Está la última escalera Si crack Ahí está Si no te gusta La cueva Por ahí Pringao Divertido ¿Para quién? Para todo el mundo Una carta En la que Gary No le hablé Por un día a Jerry A ver Que el tema No es torturarme A mí No tenías Una bicicleta Si Cierto Bicicleta Tengo Pero es que Me parece Que la bicicleta Da un poco igual Cuando hay Cuando hay 500.000 Zubats Y 500.000 Entenadores Nadie 20 personas Volvetean a Cerilla Y a Saturno de Cerilla Volvetean por una hora Carta A dedicarme Un rezo a Jerry Mira Esa podría estar divertido Carta de 30 Había pensado también Una carta De aplausos Y es carta Para aplaudir Al que ha pagado La carta Durante 10 segundos Así Así Best stream ever Creo que ha sido El stream más caótico Y que menos ha tenido Que ver con el juego Que se ha hecho En la historia De Twitch Pero vas más rápido A tu perdición Sí Eso es verdad Una carta En la que Cerilla Decida si perdonar O no Algún jefe o monstruo Random De Andertil No, no Cerilla no se merece Ningún premio Mayores Aunque me va a ayudar Con las cartas Pero bueno Hay también Entrenadores Entre el túnel Y la banda Ya Sí Pero lo vamos a dejar Fuera del túnel Por eso Porque sé que hay Entrenadores fuera Y la verdad es que Paso de hacerlo Ya hoy No me apetece Pelear más Con gente Tienes que parar Lo que sea Que estés haciendo El juego Y apetece 10 segundos Sí, sí, eso En plan Tengo que aplaudir 10 segundos Al que ha pecho la carta Y tengo que parar Es algo que sea Imagínate Estoy en medio Del ataque final De Sans Que no va a pasar Y de repente Ponen la carta De los aplausos Pues tengo que parar Y ponerme a aplaudir 10 segundos Y a lo mejor me muero Y me jolobato la partida Carta de duplicar La carta anterior Había pensado una Que fuese La del La del El dummy Que no veis que el dummy Siempre habla 3 veces Y ataca 3 veces O sea, todos patrones De 3 Pues que triplicase La carta anterior No sé si tomarme eso Como un cumplido O no El stream más caótico En donde sudaste lágrimas De los ojos en usa No, pero ese stream Fue bonito No fue caótico Oye, ¿por qué no se muere? ¿Lo veis de mierda? Pues nada Ahora por eso No te da ayuda Hostia, se me está Complicando esto Tiene que venir Toby a salvar el día Carta de que termine El stream Si hay Ojalá la pongan A los 2 minutos Y las donaciones A la mierda Oye, con toda Con toda Toda la matraca Esta que estáis dando Espero que compres Algún cofre Al menos Uy Un pajarito Vaya Ah no Que tienes ataques De tipo normal Solo es verdad Pues no Ay, no quería hacerle eso Carta de gritar Murky mongolo Carta de escoger Otra carta Una carta En la que tengas Que hacer MVP A Toby Oye, por favor Pero quieres morir Gracias ¿Qué ruta Tienes pensado hacer? En principio Como lo vais a elegir Vosotros Sé que algunas veces Morirán Y a veces Otras cosas Salvaremos Así que Va a ser un neutral Fijo Habrá que ver Que neutral es De todas las que hay Me he quedado Sin Pokémon Creo que lo he notado Señora Yo estoy a puntito Parecías muy mono E indefenso Eso pensabas? Quiero irme De esta cueva ¿Qué es esto? Una carta Para pedir mod Hostia, no Eso puede ser un caos Eso puede ser un caos Tú en el roca Ciudad Celeste Esta es la salida Ah, la que está En la esquina de arriba Es la del monte Moon Entonces a lo mejor Es esta Espero que sea esta Por favor Decidme que es esta Más de un cofre Vamos a comprar La verdad Por fin 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 Venga Voy a leeros un poquito Para compensar Le he dado a cargar En vez de a guardar Le he dado a loath En vez de a safe Le he dado a cargar No se acaba No se acaba Directo Le he dado a cargar En vez de a guardar No guardas en el juego en sí Es que como no se si eso funciona Lo guardo siempre en el safe State No puedo volver A cinco segundos atrás Ojalá No 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 F F Físima No A ver Estoy bien Joder Pero Uff Te recuerdo Que tras pasar el juego La liga Guarda la partida Pero eso Más da Yo guardo igual Bueno cuando me pase la liga Seguramente lo que haga Será pasar el siguiente juego Inserté en música El sap de Ricky Muerte Inserté el Pam 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 Si tengo un poco ganas Dos de IQ Si si Marti No se de quien es ese emoji Pero Pero es perfecto Todo Todo el directo Hora y Más de hora y media Al cagao Se puede rebobinar Yo creo que no O al menos no Porque es que he cargado otro safe state Entonces rebobinaría dentro del propio safe state Grisí salí Los botones No Espera No sé No sé si me sé las Las No sé si me acuerdo Las notas del Titanic No sé si me No sé si me Con la flauta preparada Le hizo aposta No, no La tenía aquí En el Instituto No sé si me sé más No sé si me sé canciones Me quiero pegar un tiro Soy imbécil Puedo tocar con la nariz También Mira Que os tocó Carta de que toque la flauta De comunismo No me sé la de comunismo De ojo O sea de oído De ojo Entonces Sería un suicida 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 Tranquilo Me lo pasaré Antes de De mañana Del directo De mañana Porque me persigue La de gracia La de rec Con la nariz Con la nariz No, no me acuerdo El resto Esto lo tienes que hacer Fuera de cámara No, sí, sí No, no Lo voy a hacer Fuera de cámara Tranquilos Antes del directo De mañana Me Te queremos Gracias Ahora necesito Mucho amor No, hoy no es mi día Jugando tú Solo en una horita Lo que has hecho Esperad un momento Que creo que me van a Bueno, al menos Como compensación Ha venido Jerry Así se fue Y nunca volvió Dejó el directo abierto Para siempre Gente, os parece normal esto O sea, os parece normal Con lo que he sufrido hoy Que encima sea tan imbécil De cargar la partida Del in principio Del streaming A veces hay buen relleno Jerry Jerry ¿Tú puedes devolverme? ¿Tú puedes tocar la flauta, Jerry? ¿Sabes tocar esto? Mira, Jerry Fácil así Mira ¿Qué es esto? Le ha rayado la hostia Mira ¿Por qué giras la cabeza? A ver, Jerry A ver, a ver Ay, no le gusta Ay, ay, ay No le gusta No le gusta A ver, Jerry Quieto, mira Jerry, mira Alá, venga No te gusta No te gusta Vale, vale A Jerry No le gusta mi arte Jerry no comprende mi arte Ay Esto es como un episodio de los Simpsons Sí Sí Que empieza Sí He entendido la referencia Porque lo pensaba mucho Maltrato animal Oye, mirad Pero realmente Se raya Jerry, eh Mirad No le gusta Yo le gusta el pobre se está rayando mucho en fin hagamos raíz a alguien no le contéis mis desgracias ¿vale? a la gente a la que os mande porque madre madre mía vaya directo no guardo no guardo porque ¿pa' qué? la de naruto no sé tocarla pero bueno todo es mirarlo en fin a ver aquí nos hago raíz para que le contéis para que os ríais de mi con él ay tweets vaya directo tú vaya directo que lamentable es mi vida vamos a llegar con una F justo hoy había pensado que si le hacíamos una raíz a alguien íbamos a ir a decirle que feliz cumpleaños ¿sabéis? Gris hace un full HD en el interior lo ha dibujado cerilla vamos a Sora y le ponemos cumpleaños feliz todo el rato en plan felicidades tío felicidades felicidades hostia como es aparece la partida así que me rayo ¿vale gente? vamos a vamos a Sora y le y le petamos el chat a Felic... bueno no sé yo ya no sé qué decir si hacéis eso bien y si no pues ya nada más puede salir mal en fin gente espero que os lo hayáis pasado muy bien os prometo que mañana antes del siguiente directo saldré del túnel Roca ¿vale? túnel Roca va a quedar en mi memoria para siempre nos vemos eso todos felicidades feliz cumpleaños ¿vale? a petarle el chat a eso muchas gracias por estar aquí ha sido en el fondo en el fondo ha sido divertido en el fondo me lo he pasado muy bien espero que vosotros también así que nada eso mañana sí esperemos que mañana más y mejor sí porque peor es imposible hasta mañana